Bueno, vamos con nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño y el 2263-2608 ya está activo. Buenos días, adelante con su comentario y a donde nos sintoniza. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, muy buenos días, José, y siempre ahí el panel de lujo que tiene todos estos días y esto es maravilloso para todo el país. Dice que, sin embargo, hay una cosa que veo que no se discute y es la situación que se dio en la Asamblea cuando a Osiris le quitaron la exhibición de un video y cual iba a comprobar hacia el pueblo todo de que el involucramiento que tienen algunas entidades Sí, tiene razón. Es decir, digamos, empresariales, lo mismo también muchos políticos, y aquí se habla básicamente de que el dinero va de los políticos hacia los grupos pandilleriles, cuando lo que realmente no nos ponemos a pensar es que es al revés. Por eso es que no se acaba aquí la violencia, porque son los grupos pandilleriles los que recogen las rentas millonarias de este país y eso llega a estas personas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa situación y realmente llegar a lo más profundo de esta situación. Tenemos que insistir, que se busque, que se investigue profundamente, porque si no, ya están haciéndose los lojitos los involucrados en esta cosa y no vamos a llegar nuevamente a nada, por mucho que nuestro presidente quiera hacer realmente las cosas bien. Mientras no se investigue eso, no vamos a tener muchos resultados buenos. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, buenos días. Tenemos más llamados al 2263-2608 porque es el momento para que usted pueda activar las leyes telefónicas en el segmento de Opinión Ciudadana exclusivo de la entrevista. 2263-2608. ¿Me indica producción? Buenos días, adelante con su comentario, ¿a dónde nos sintoniza? Buenos días. Muy buenos días. Adelante, adelante mi amigo. Adelante. Adelante. Don Lisandro Jiménez. Buenos días. Adelante, mi amigo. Sí, nada más. Muchas felicidades por este... Bueno, por este programa y también quería comunicarles que está muy claro que los diputados o los partidos que no están... que no están de acuerdo con lo que está haciendo la presidencia en allí de ustedes, son parte del fomento de la cuestión de las maras. Definitivamente ellos son sus padres. Están financiando todo este tipo de situaciones malédicas en el país. Así es que no hay que perderse definitivamente que esta gente tiene que hacer algo. Para hacer algo hoy y ayudarles a creerse, al menos aprobadas, muchas cuestiones que el país necesita ahorita para su desarrollo, su buen... Simplemente le agradezco mucho por este programa. Bueno, más llamados al 2263-2608, solo a nivel de recordatorio. Por favor, bájele todo el volumen a su televisor y vamos a hablar por medio del teléfono, porque si no, pues vamos a tener dificultades porque hay unos segundos de retraso en la transmisión de la señal a través de las compañías de cable y la señal abierta. Buenos días, adelante con su comentario. ¿A dónde nos sintoniza? Buenos días, Natan. Adelante, amigo. No sé si se escucha bien. Sí. Dale. Bueno, mi opinión se refiere a los movimientos que están habiendo ahorita en Sudamérica. Entonces, es preocupante porque, de alguna manera, nos salpica también a nosotros aquí. ¿Por qué? Porque, fíjense que yo no entiendo, el pueblo argentino, las votaciones que han habido en Argentina, vuelven otra vez a elegir a los Kirchner. Entonces, esta señora incluso tiene un proceso pendiente judicial ahí en Argentina, pero vuelven a los argentinos y la vuelven a elegir. Y es evidente la corrupción que ha habido en este gobierno de Argentina y vuelve a ser reglenta nuevamente. Y, ojo, porque también en Chile, yo no digo que no hay, hay desigualdades en Chile, pero también los mapuches en Chile han sido manipulados por el comunismo internacional. No sé qué análisis ustedes me van a dar ahí al respecto. Y en cuanto al presidente nuestro, el señor Bukele, él tiene una buena ley ahorita con Estados Unidos. Pero me queda a mí la duda, entre los niños en la duda también, de que en cuanto ganó los Fernández en Argentina, él corrió a felicitarlo. No, 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 de verdad no entiendo. Porque no sabemos cuál va a ser su política del nuevo gobierno argentino. Pase buenos días. Bueno, más llamados. Los últimos ya porque vamos cerrando, ¿verdad? Y vamos a ir a las conclusiones. Pero tenemos todavía un par de posibilidades de poder responder un par de llamados al 2263-2608. Y pido disculpas porque a veces tienen un poco... Buenos días, adelante con su comentario. ¿Qué les ponen ahí con el programa que tienen ahorita del foro? Adelante, mi amigo. Bueno, muy buenos días. Adelante, mi amigo. ¿Me escuchan? Aló, aló. Sí, está al aire. Adelante. Muy buenos días. Aló. Sí, adelante. Muy buenos días. Aló, aló. Adelante, mi amigo. Adelante. Bueno, este... Señor, solamente quisiera felicitarlo por un programa tan grandioso y una gente tan ilustre que tiene, tan importante que nos ilustra sobre la situación política en nuestro país. Lo felicito y que siga adelante. Gracias. Gracias. Muy amables. Bueno, si tenemos alguno más en cola, en fila, por favor, lo respondemos y vamos a las conclusiones. Tenemos cinco minutos por... Tenemos cinco minutos por delante para poder finalizar el programa de esta mañana, así es que le invito al 2263-2608 para que nos active la línea telefónica. ¿Más llamados? Bueno, buenos días. Adelante con su comentario. ¿A dónde nos sintoniza? Natán, buenos días. Mucho gusto, Santana. Gusto saludarle a esta Santana. Natán, desgraciadamente yo sé que el tiempo en televisión es valioso, pero yo creo que usted debería de valorar. Hay mucha gente con la que se pierde tiempo. La gente quizás no entiende que el retraso en televisión. Pero bueno, ojalá valore porque yo creo que hay mucha gente que queremos opinar y nos queremos opinar. Mi única opinión ahora obedece a un punto. El alcalde Ernesto Mason está compiéndole la plana al partido de arena y el alcalde Ernesto Mason está haciendo todos los votos posibles para ser el próximo presidente de El Salvador. Solamente gracias. Gracias. Bueno, vamos a las conclusiones, ¿verdad? ¿Y qué opinas, Ronald, de los llamados? Mira, ahí hay un llamado bien importante que nos hizo el primer televidente de los partidos políticos trasladándole dinero a las maras, ¿verdad? Y que cuando en la asamblea se iba a denunciar eso, le quitaron el micrófono al señor este Osiris. Osiris. Osiris Luna. Osiris Luna. Entonces se vio toda la intención de no querer que el pueblo se dé cuenta. Pero aquí no hay problema, aquí nos damos cuenta de todo. Es un pecado realmente haberle dado dinero a las maras porque ese dinero se convirtió en armas para matar a la población y para crear delitos aquí adentro en contra del pueblo salvagoreño. Y un partido político dándole dinero a los criminales, eso es un crimen. Bien, Roberto. Igualmente creo yo que desafortunadamente cometieron el error de reunirse con ellos, inclusive la ley antiterrorista no permite la reunión con esta clase de personas, así es que cometieron no solo el hecho de haberles dado dinero, sino que también el hecho de asociaciones ilícitas, el haberse reunido con ellos, porque ¿para qué? Un funcionario de ese nivel son los que menos tenían que haberse reunido con ellos, para ningún lado de joda. Entonces creo que la gente está confundida, bueno, no confundida, indignada por ese aspecto. Perfecto. Fíjate que yo voy a hacer referencia a una reflexión que hizo uno de los televidentes y es por qué reeligieron a los Kirchner, digamos, a la señora Kirchner como dice el presidente y a Fernández como dice, a los peronistas. La explicación es bien sencilla, hombre. Yo no creo que como él dijo sea el comunismo internacional el que ha provocado todos los problemas económicos que hay. Es esa enorme brecha entre ricos y pobres y la falta de sensibilidad para resolver los problemas de la gente, de los presidentes de todos los signos. Es el problema principal. Y lo que tiene que hacer el presidente Fernández, Alberto Fernández, que acaba de ganar, es precisamente no cometer los errores que está cometiendo Macri, Lenín Moreno y todos los demás, de hacerle caso al Fondo Monetario Internacional y apretarle más las tuercas a la gente, hombre. Es que al revés, lo que tienen que hacer precisamente es generar condiciones para que se palíen un poco esos problemas gravísimos que a la gente los tienen apretados, de los altos impuestos, de los bajos salarios, de los altos costos de la vida y de los malísimos servicios básicos que tienen los pueblos. Ese es el punto y eso es lo que yo insisto, eso es lo que hay que ponerle atención aquí también. Y bueno, yo esperaría que en Argentina, que hay un montón de problemas, no cometan esos errores para que no tengan otro problema parecido al de Chile. Muy bien. Sin razón tienen ustedes, la gente está muy expectante de todo lo que está ocurriendo en países más desarrollados que nosotros. Y más ricos. En teoría, con mayor riqueza. No, no es teoría, es la realidad. Bueno, agradecido grandemente con los tres, como siempre, ¿verdad? Por su deferencia a participar. Nos vemos en ocho días. Nos vemos en ocho días. Nos vemos en noviembre. Nos vemos en noviembre y gracias a la teleaudiencia. Gracias, Roberto. En noviembre nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos siempre. Bueno, y gracias a ustedes también. Mañana vamos a profundizar más en las posibilidades que tienen después de esta ampliación de 12 meses en base del estatus de protección temporal para los salvadoreños en Estados Unidos. Vamos a hablar con el director ejecutivo de INSAMI, Instituto Salvadoreño Inmigrante, don César Ríos. Y vamos a hablar también con el experto en temas de migración, el licenciado Reinaldo Albergue de SOS Inmigración. Con ellos dos estamos mañana acá para poder continuar en la discusión de los temas de interés de la ciudadanía. No hay una familia que no tenga un salvadoreño residiendo fuera de nuestras fronteras patias, particularmente en Estados Unidos y Canadá. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natanbaqui. Buenos días para todos. Gracias. 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 Gracias.